¡No! Estoy aquí, Giorgi. El barco tan bonito. ¿Quieres de vuelta? Ah, no... ¿Sabes qué? Creo que estoy bien. Quédatelo, honestamente. Que se pueda ese barco. No lo quiero. Quédate con el barco. Ah, hay un poste de emergencia allí. No tengo miedo de usarlo. De hecho, si no te vas ahora mismo, por favor. Iré. Hay un payaso en la alcantarilla. Sí. Por favor. Ayuda... ¡Qué demonios! ¿Quieres agrandar tu TN? ¡Buenas noches, chicos! ¡Buenas noches!